Hoy a través de un comunicado firmado por el Comando Urbano de los Rastrojos se conoció una nueva y escalofriante amenaza que le pone precio a la cabeza de líderes de la Marcha Patriótica, la Unión Patriótica y Movimientos Sociales del país. La nueva amenaza declara el plan pistola contra los líderes de la oposición. Así se lo hicieron conocer a los comandos urbanos, municipales y departamentales de los Rastrojos. Ya nos dieron la orden explícita y perentoria para neutralizar a los candidatos de la Unión Patriótica y especialmente por la cabeza de Aida Abella y Omer Calderón, Carlos Lozano y Jaime Caicedo. Hay una recompensa de 50 millones de pesos. Esta amenaza se extendió también a Marcha Patriótica y a la Mesa Nacional MIA. Los de Marcha Patriótica que andan agitando a los campesinos a paros agrarios, impidiendo el buen funcionamiento de los programas del gobierno son Piedad Córdoba, David Flores, Andrés Gil, Everto Díaz, Olga Quintero. Las amenazas las profiere el grupo paramilitar denominado Los Rastrojos y en el comunicado refieren que muchos de los amenazados no cuentan con esquema de seguridad y aseguran tener los itinerarios de los diferentes candidatos.